¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro con el maestro Óscar García, quien es antropólogo y nos va a platicar sobre cómo ha sido su labor como docente. ¿Cómo está maestro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Pues mire, aquí yo soy docente del Instituto para el Arte y la Restauración Botticelli en Cuernavaca. También soy docente en la Universidad de La Salle y en la Universidad de Anáhuac, Campus Norte en la Ciudad de México. Perfecto. ¿Cuáles son las asignaturas a las que usted se ha dedicado? Pues básicamente es Historia del Arte, Historia del Arte colonial mexicano, Contexto Histórico, Iconografía e Iconología principalmente, son las materias que imparto. Perfecto. Bueno, ahorita ante la contingencia, pues es una buena oportunidad para seguir aprendiendo de cualquier tipo de tema y me parece que usted nos está ofreciendo algunos cursos. Platíquenos. Así es, pues como bien comentas, debido a esa contingencia, pues uno tiene que echar a andar otras capacidades, aprender nuevas tecnologías como es esta maravilla del Zoom, bueno, de las plataformas para dar cursos online. Y entonces al ver, pues ante esa contingencia, pues se tuvo que echar a andar lo que hacía hacer, ¿no? Entonces dar cursos, entonces empezar a cursos vía online. Y estoy actualmente haciendo un curso que es sobre Historia Universal del Arte, que hemos visto desde el origen del arte en las cavernas, Grecia, Roma, Edad Media, en fin. Y terminamos con Vanguardias el próximo jueves. Y de ahí empezamos, en 15 días más, empezamos el 26 de mayo, empieza un nuevo curso que es sobre Historia del Arte Colonial Mexicano. Toda la serie de artífices, grandes pintores coloniales que tuvimos, barrocos, que son muy pocos conocidos. Es una maravilla el arte, el patrimonio que tenemos los mexicanos, pero es muy poco difundido, muy poco conocido. Y con ese curso pretendo difusionar un poco ese patrimonio cultural de los mexicanos. Maestro, ¿y a qué público van dirigidos estos cursos? Básicamente estudiantes, estudiantes de licenciaturas, maestrías, incluso doctorados. Pero sobre todo, bueno, el arte es de interés general, el arte es del pueblo. Y cualquier persona, no pide ningún requisito en absoluto, académico me refiero. Y entonces voy a dirigir a cualquier persona que interesa en el arte, y básicamente estudiantes y gente de otros niveles. Perfecto. Y finalmente, denos sus datos de contacto. Claro que sí, mire, yo tengo una empresa cultural que es el Instituto de Estudios Humanísticos, el cual lo pueden encontrar en el Face, así como Instituto de Estudios Humanísticos. Mi correo electrónico es oscar300560 arroba hotmail.com, y mi teléfono es 55 12 21 64 91. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro, por recibirnos aquí y hacernos esta invitación. Y ya lo tienen, ya lo saben aquí, pueden ponerse en contacto con el maestro. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!